Desde la noche inmediatamente anterior, ciudadanos con ideas de emprendimiento están haciendo fila a las afueras del Coliseo para poder postularse y lograr así un subsidio que les ayude a sacar su negocio adelante. En las 10 de la noche. Desde la noche anterior, ¿qué les han dicho? No, que hay que tomar calma y esperar a ver para ver si salimos sorteados. ¿Tú vienes con alguna idea de negocio para ese apoyo? Sí, claro. ¿Qué esperas? ¿Que te den igual? ¿Que te ayuden? Claro, sí. Lo que esperamos todos. Este apoyo fue bien recibido por aquellos que no cuentan con todos los elementos para que su empresa siga creciendo. Pues yo como soy una mujer descapacitada, vine a las 6 de la mañana. No alcancé fichos, pero ya hablé con un joven de los que dirige acá y me dijo que no, que no haya problema, que entráramos todos y adentro los descapacitados nos tomaban aparte. ¿Desde qué horas hay gente aquí? ¿Usted sabe? Dicen que es a las 10 de la noche, más no sé porque yo no estaba en esa hora. ¿Usted tiene un negocio de equipo? Sí, señor, era una pequeña tiendita, se llama El Buen Punto. Para ellos es importante ya que con esta ayuda también pueden generar empleo. Yo estoy desde las 5 de la mañana. Estoy aquí esperando para que este programa que tiene la gobernación de Santander, junto con un convenio con Cajazán, que nos ayude a la gente pobre. En realidad estos son los programas que el pueblo necesita. Y gracias al señor gobernador por tener en cuenta a Barranca Bermeja, porque Barranca Bermeja está pasando en estos momentos por una crisis que todo el mundo lo sabemos a nivel nacional. Y esto con los apoyos que los pequeños empresarios necesitamos. Crea lo que darle las miles, pero las miles gracias al señor gobernador, a su equipo de trabajo, que está viendo que Barranca Bermeja está en una necesidad muy grande y que necesitamos desarrollo y apoyo social. Alrededor de 600 personas se postulan para estas ayudas.